un atán gana y por poquito dale que no soy yo hashtag push de car estoy aquí como chofer de mi hermana menor estaba se sentía muy mal con mucha tos acaba de decirme que le encontraron una bronquitis aguda así que estoy aquí en el hospital esperando por ella y aprovecho para hacer este vídeo las peleas reales que han sucedido fuera del ring en los camerinos crie jericho en uno de sus libros habla que por alguna razón extraña en arecibo puerto rico de todos los lugares estaba él en pareja con el big show contra the undertaker y cali y dice que un momento dado cali utilizó el machetazo de arriba hacia abajo que es como un sello del big show delante de la propia cara del big show y que cuando llegaron a los cuando llegaron a los camerinos cuando llegaron a los camerinos me dice el relato big show y este gigante de la india de great cali o de punjabi de momento se enfrentaron cara a cara y fue el big show que soltó el primer golpe a la quijada de the great cali cali atenga la respuesta y jericho relata que tumbó al gigante big show dicho después lo niega dicho dice que no fue el golpe sino que fue que le cayó encima sea el físico de great cali y por eso porque perdió el balance dice jericho eso no pasó lo que pasó fue que lo tomó de un golpe también tengo otra para contarte en los tiempos del muñecazo cuando hubo sabiduría ser el manager de los rudos malos en una noche en el coliseo de ponce que ahora es auditorio pachín vicente ponce algo pasó creo que era carlos colón y el invader uno contra los fabulosos canguros y en un momento dado de la lucha el árbitro creo que era tomás marina martillo me mandó a sacar de el área de ringside llegué llegué al camerino me cambié me bañé me cambié de ropa la lucha continuaba finalizó la lucha sangrienta los canguros estaban ensangrentados llegaron al camerino yo estoy fresquecito una sudadera blanca con líneas azul y de momento el fabuloso canguro don ken viene y se me pega encima con la sangre y me puso sangre en la aquí como en la cara y en parte del jacket y aunque hugo no es una persona violenta no lo he sido en ese momento como que perdí el control y no razoné y reté a pelear al fabuloso canguro don que don ken que en paz descanse para el promotor victor quiñones y para este servidor era un hermano mayor era como un padre o sea mis hijos en todas las personas alrededor mí no saben el cariño el amor con que yo trataba al fabuloso canguros aunque el imagínate cuando de momento ahora el restado a pelear a un hombre que fácilmente me podía dar la paliza de mi vida pero que en ese momento no se trataba de darle la paliza de su vida a hugo hugo a don que era el orgullo era el honor y nos paramos en el expreso en un lugar que es como una subidita entre la gente para ella descansar un ratito y don ken me decía los dos nos bajamos estaba el sucio de ocho mantener todo frank y lane no me recuerdo quién más estaba manejando total es que digo vamos a pelear vamos a pelear y don ken haciendo una necesidad no voy a describirla de momento me dice hugo no quiero patearte trasero tú sabes que te quiero como un hijo lo que pasó ya pasó y le digo no es que no pasó es que tú de momento me ofendiste venía sangrando y me has tirado toda la sangre encima después que yo estoy bañado y no voy a permitir eso que decía no no quiero pelear contigo te voy a lastimar y a mí no me importa un comino si tú me lastima vamos a pelear porque esto tengo que sacármela de encima y para ser honesto de que era seguro era seguro que el fabuloso cangurón que me iba a dar la paliza de mi vida y cuando estoy listo para pelear de momento yo escucho de 22 de 22 dice o se besan o pelean pero tiene que hacer algo total es que en un momento dice aunque sabes que fue una estupidez no debería haberlo hecho pero pero no voy a pelear contigo porque no quiero lastimarte me abrazó y ahí fuimos para el carro y ahí terminó lo que pudo haber sido una paliza para el muñecazo hugo sabinovich así que pendiente enero 18 broken broken dreams atán de la broken dreams arena gwe estará hugo sabinovich estará un ex de nxt y estará el maestro pablo marquez tremenda cartelera no te lo puedes perder un atán gana